hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 30 del campeonato backzone 2023 unión española recibirá a cobresal los hispanos llegan a este compromiso luego de ganar 0 a 2 frente a colo colo mientras los mineros vienen de vencer 4 a 3 ante la universidad de chile y tienen la primera opción para salir campeones por segunda vez en su historia este partido está programado para el día viernes 8 de diciembre a las 6 de la tarde hora de chile luisa víncula es pretendido por santos fútbol club resulta que el periodista meliano raddy señaló que el peche tiene intenciones de hacerse con los servicios del defensa de la selección peruana incluso mencionaron que van a ir a buscarlo a buenos aires si es que su dirigencia se mantiene luego de sus selecciones de todos modos el citado comunicador añadió que la postura de boca es renovarle por lo que están a la espera cuál va a ser la propuesta que haga santos por el peruano es preciso indicar que luisa víncula ya conoce jugar en brasil debido a que en el 2013 defendió la camiseta de ponte preta elenco en el que llegó a ser subcampeón de la copa sudamericana si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo